Muesas raíces. ¿Señores delegados autorizan el sorteo? Autorizado. Y terminamos con el 3. Ganadores con el superpleno, 12-6-3. Ganadores con el pleno, 2-6-3. ¿Señores delegados, es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.